¿Por qué la gente no compra mis productos? Es una pregunta clásica que siempre escucho. Y la mayoría culpa del mercado, ¿no? El mercado no valora lo bueno. Pero hay un gran chance que dos cosas están sucediendo. O tu producto no es lo suficientemente bueno para atraer gente, o no mucha gente sabe que tú lo estás vendiendo. En ambos casos estás jodido. Y hay un libro que voy a mencionar hoy día que se llama One Hundred Million Dollars Lit, hecho by Alex Hormosi, que nos enseña cómo tener la mayor cantidad de ojos sobre nosotros. Y cuando digo eso, algunas personas dicen, sí, pero yo no quiero ser popular, yo no quiero ser famoso. Vas a ser famoso, pero solamente con la gente correcta dentro de tu sector. Y hay algo que la gente subestima, es que mil personas correctas de tu sector valen más que un millón de seguidores random que puedes tener. Y no solamente eso, también podemos aplicar estos principios al tema marital, al tema del amor. Voy a enfocarme más en el tema de negocios, pero conozco muchos hombres que tienen una profesión, tienen su auto, tienen hasta su departamento, y en la noche se están jalando la verga porque no tienen con quién coger. Y lo mismo aplica, es necesitas la mayor cantidad de ojos, pero los ojos correctos sobre ti. Vamos a revisar algunas técnicas. ¿Cómo puedes hacer para llegar a la gente? ¿Cómo puedes presentarte? Porque eso es lo que da vergüenza a veces. ¿Cómo ofreces lo tuyo sin parecer que eres un vendedor que está jode y jode por vender lo tuyo y sobre todo sin parecer necesitado? Eso lo vamos a ver a detalle. Algunas técnicas que Alex comparte acá. Y yo hago mi parte de, he revisado todo este libro, les hago un resumen bonito para que ustedes puedan digerirlo. Y ustedes también hagan su parte dándole like a este episodio y ayuden a compartir la palabra. Si tienen algún amigo que tiene problemas en negocios o en temas maritales, compártanle este bonito podcast. Díganle que Ancol Balta estaba grabando podcast en Google Podcast y en Spotify me encuentran como José Balta en español y como Ancol Balta en inglés. Según Alex Hormosi, hay cuatro maneras en las cuales tú puedes comunicar que estás vendiendo o ofreciendo u ofreciendo algo. Es uno a uno o uno a varios. En el uno a uno tenemos dos variantes. ¿Cuáles son las variantes? Uno a uno con alguien que conoces o uno a uno con alguien que no conoces. En ambos casos tenemos que saber cómo llegar de manera amigable. Si es alguien que tú conoces es mucho más fácil porque puedes estudiar a la gente, tienes más información. Puedes ir a sus redes sociales, puedes revisar en qué andan, hacerles un comentario de algo que ellos están viviendo en este momento y así empieza la conversación. Conozco mucha gente que dice, compra mi vaina. Si tú entras a la conversación tratando de vendir tu vaina o en el caso de una mujer, oye, amiguita, ¿quieres pene? No, o sea, tú empiezas hablándole de algo que esa persona está interesada y de ahí recién tienes la atención. Sigues conversando y todos tenemos lo que hemos visto en previos episodios que son los cuellos de botella. Todos tenemos algo que queremos arreglar en nuestra vida y en eso te vas preguntando, oye, ¿cómo va? Eh, sí, pero tengo un problema en esto. Y de ahí tú chequeas si ese problema casualmente está dentro de tu área de experticia y para eso ya has hecho el trabajo de investigar sus redes sociales. Si es una persona conocida es mucho más fácil de hacerlo. Si es una persona que no conoces también lo puedes hacer, pero necesitas una razón fuerte para que esa persona te preste atención. Hoy en día ya se imagina que todos recibimos, ¿no? Estamos bombardeados e-mails, DMs, todo el mundo quiere tu atención y a veces todavía cometen el error de en la primera interacción te mandan un testamento. No vas a leer un testamento. Siempre la primera interacción es algo rápido que pueda jalar el ojo de la otra persona. Puede ser online o en vida real. En vida real, el otro día estaba caminando con el gran Armando y se acerca una chica, viente todo en la culona y me da un flyer. Porque la chica es pechugona, yo presto atención. No solamente eso, si se acerca alguien sonriendo con una buena actitud tú también prestas atención porque es diferente. Todos tienen cara de culo. Si alguien está sonriendo, es diferente. Si es uno a uno, conocido o desconocido, siempre el secreto es saber jalar la atención, mostrarte que estás interesado y realmente estar interesado en esa persona. Y acá tú sabes que me gusta ir por las tangentes. Entonces, para el tema marital también funciona. Recuerdo años atrás cuando solamente pensaba en ponerla. Hasta ahora todavía lo hago, pero ya de una manera más organizada. Pero recuerdo y decía, ¿por qué las chicas se van? Porque te ven necesitado. En cambio, ahora que trato de hablar con chicas simplemente porque me interesa lo que están haciendo. Hoy día, por ejemplo, fui a otro local. Y ese es otro tip que lo vamos a ver más adelante. Ahí está tocando el timbre un segundo. Bueno, les contaba. Hoy fui a otro local y eso es parte de conocer más gente también. Moverte en diferentes lugares. Y encontré a dos chicas que estaban entrenando y me gustó cómo lo hacían con intensidad, concentrada. Las dos ayudándose. No que una entrena y la otra está volviendo con el celular o que se distraen conversando. Y el hecho de que ellas sepan entrenar y que se estén apoyando me motivó a acercarme y, oye, la felicito. Y empezamos a conversar algo corto, que una chica era arquitecta. Es más, fue curioso porque la conversación empezó porque yo no sabía dónde quedaba la fuente de agua. Le pregunto, ¿dónde está la fuente de agua? Y las dos, fue gracioso como lo hicieron. Pero llegan al punto. O sea, estar interesado por la otra persona realmente hace que la comunicación sea mucho más fácil. Eso es el uno a uno. Tenemos el conocido y desconocido. Ahora tenemos las otras dos variables, que es el uno a varios. La ventaja del uno a varios es que hace todo mucho más rápido y la gente no está aprovechando esto. En el uno a varios, tenemos uno a varios conocidos y uno a varios desconocidos. Uno a varios conocidos es más o menos lo que estoy haciendo acá, que es el tema de podcast. La gente que va a Google Podcast y Spotify son el grupo más cercano. Ellos no lo hacen por casualidad. Ellos abren su Spotify, abren su Google Podcast, buscan mi calva ahí, ponen José Balta o Ancol Balta y van a consumir mi episodio. Y también tenemos la gente de YouTube que a veces, gracias a Dios, que el algoritmo les mandó, bien difícil que el algoritmo me recomiende, pero si es que lo hace, me estás viendo por primera vez. Eso también es como que uno a varios no tan conocidos, pero está más o menos dentro de la misma idea, que es el generar contenido. Generar contenido es una herramienta que todos deberíamos utilizar. Algunos dicen, yo no soy influencer, todos somos influencers, todos somos vendedores, todos somos marqueteros. Lo que les dije en un episodio previo, es todos tenemos que utilizar los gorros, los diferentes gorros, porque si tú dejas de utilizar un recurso, tu competencia sí lo va a hacer. Y después nos preguntamos, ¿por qué la gente no nos compra? Y luego tenemos lo que es el uno a varios desconocidos. En el uno a varios desconocidos, tenemos sobre todo el tema de los ads, de los anuncios. Y he hecho un episodio previo que me sorprende, que no tiene, tiene, o sea, tiene 5 mil views, que yo digo que es bastante para un tema técnico, pero debería de tener más. Y es el tema de cómo hacer una oferta irresistible. Hay gente que dice, ¿por qué la gente no ve mi anuncio? ¿Qué pasa? Es que la oferta no es irresistible. Hay un episodio que he hecho previo, que tiene todas las características. Acá en YouTube, José Balta, lo pone, oferta irresistible José Balta, y les muestro cómo hacer una oferta, que la gente ve, y es un, como le dicen, un no-brainer, tiene que comprarlo. Hay tres cosas, que Alex Formosi menciona en el tema de anuncios. Y es, puedes hacerlo, puedes hacer más. Cuando tú ves que un anuncio está funcionando, haces más de lo mismo, ¿verdad? Porque está funcionando. Es como una, una vending machine, una maquinita que le pones un sol y te bota cinco soles. Algo así. Entonces, ¿por qué no hacerlo más seguido? Y muchos de nosotros cometemos, y ese es el problema de la scarcity, la mentalidad de escasez, que decimos, no, no voy a gastar más dinero, es mucha plata. Pero si le metes plata y te bota más plata, ¿por qué no hacerlo? Y lo mismo aplica para todo en la vida. Les he contado también el asunto de la membresía. ¿Para qué una segunda membresía? Oye, qué estúpido, ¿para qué tienes dos membresías? Porque ahora es mucho más fácil conseguir compañero de entrenamiento, y me ahorra 20 a 30 minutos diarios por el tema de transporte. Cualquier vaina que te dé un retorno, tienes que aprovecharla. Y hablando de retorno, si quieren invertir en algo que les dé retorno, inglesparacholos.com Vayan a la página web, y no hay mejor inversión que puedan hacer que inglesparacholos.com. Pueden chequearla. Si están gastando dinero en universidad, en prostituto, si les falta contactos, les falta suerte con las panochas, cualquier vaina que tengan de problemas, la solución es inglesparacholos.com. Así que seguimos. Pueden hacer más de los anuncios. Pueden hacer mejores anuncios. Y eso es algo que un colega de la comunidad me pasó su ad, su anuncio que estaba corriendo, y me dijo, ¿por qué el costo es tan alto? Primero, porque el tipo que lo estaba haciendo tenía una cara de mierda, que la belleza es importante, sobre todo cuando es el tema físico, y si no tienes belleza, necesitas energía. Pero una de las dos cosas necesitas, o belleza o energía, pero si no hay las dos, está jodido. Y la otra era que no sabía hacer el hook, el tipo, al momento de entrar. A nadie le interesa cuántos años llevas en el mercado, a nadie le interesa tus premios. Lo que les interesa a la gente es, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedo ganar yo consumiendo tu contenido o tu publicidad? Y las publicidades, la mejor publicidad, no tiene que verse como publicidad. Tiene que parecer simplemente algo orgánico, algo que te sume valor de solamente verlo. Es más, que incluso sin comprar el producto, esa publicidad ponga a la persona un punto más cerca de donde hacia el objetivo que quiere llegar. Y el último punto, es en el tema de anuncios, o en general en el tema de contactar nuevas personas, es utilizar diferentes plataformas, tanto físicas como virtuales. Si haces, por ejemplo, en mi caso yo siempre he hecho contenido largo, porque creo que te permite reforzar más tu branding, pero estaba escuchando a Tai López y dice, tu marca, tu empresa es como el ejército. Necesitas fuerza aérea, marítima, necesitas gente en la tierra, servicio de inteligencia, y eso se aplica a muchas vainas. Y dentro del marketing, aplicándolo a todas las vainas, tú quieres estar en formato largo y en formato corto. Empecé a hacer videos de un minuto, clásico TikTok, hablando de vainas así de día a día, y he visto como la cantidad de gente también se dispara. Ver qué cosa es lo que nos falta, y eso es diferentes plataformas. No, es que yo hago esto, siempre estar dispuesto a hacer ese extra, que puede poner más ojos sobre nuestra marca. Hasta ahí, todo lo que hemos hecho en el libro, es el tema de cómo promover tu marca, tú, cómo tú puedes promover tu marca. Pero ahora, él lo lleva al siguiente nivel, y es cómo otras personas pueden promover tu marca. Eso lo vamos a revisar también. Pero antes de seguir, recordarles que si desean comprar suplementos, solamente envíos a Perú, josebalta.com, están todos los suplementos, suplementos que funcionan, para que no pierda su tiempo yendo a la tienda, y comprando creatina, ganadores de peso, ¿por qué me sale la lonja del amor? Porque tu ganador de peso es pura azúcar. Quemadores de grasa que tienen saborizantes, ¿cómo vas a meter un quemador de grasa que tiene saborizantes? Bueno, me excito, pero josebalta.com, si quieren llevar su vida al siguiente nivel, inglésparacholos.com, y si por ahí tienen dudas, que tú dices, no, no sé si ese calvo, suena bien ese calvo, pero no sé qué tan bueno puede ser, pueden comprar los audiobooks, ¿cómo dejar de ser una putita? y la eyaculación eterna. Está acá, en la parte inferior, y esos audiobooks son un resumen de años, de años de coaching que ha dado a otra gente, todos tienen los mismos problemas, están condensados en esos audiobooks, pueden chequearlo en la parte inferior. ¿Cómo promover, cómo hacer que otras personas promuevan tu marca? Y acá les voy a soltar tips del libro, y tips de Uncle Balta, de los míos. Primero, hay algo que le llaman social currency, moneda social. Cuando tú encuentras algo bueno, ¿por qué quieres pasarle la voz a otra gente? Porque si tú promueves cosas buenas, te asocian con eso. Oh, conocí este, me enteré de este video, me enteré de este influencer, por esa persona. Y parte de eso bueno, te salpica tu marca. Si tú traes cosas buenas, tú te vuelves bueno. Y al revés también pasa, si siempre traes cagadas, te vuelves malo. Entonces, por eso quieres que tu producto sea tan bueno, que la gente quiera recomendarlo. Quieres que tu producto sea lo que le llaman Instagram friendly, amigable para Instagram. Porque todo, ¿por qué Starbucks? La gente se tome fotos con el Starbucks siempre. Primero, porque tiene su nombre en la botellita, es fácil de compartir. Quieres que tu producto sea fácil de compartir en las plataformas. Y puedes pedirle a tu gente también que comparta la palabra, como hago yo acá. Y una manera que he visto que es bien sencilla de hacer ese efecto orgánico, es ofrecer volumen por descuento, pero no a la gente nueva, sino a la gente que ya son tus clientes. A la gente que ya son tus clientes, le ofreces ofertas de, si llevas cinco unidades, te llevas uno gratis, diez unidades, te llevas cuatro gratis o algo así. ¿Y qué logras con eso? Tu gente te va a comprar más, y ahora van a buscar quién más puede comprar para parcelear, para dividir el volumen. Esa es otra manera. Tú quieres que tus clientes sean embajadores de tu marca. La otra manera que él recomienda, es contratando gente, o sea, que tus empleados te ayuden a contactar, a mandar DMs, a contactar posibles prospectos. Esto funciona, pero hay un pequeño detalle. Y ese es un clásico de vendedores. Encontrar buenos vendedores no es imposible, pero es difícil. Y los vendedores a veces piensan que ellos son la gran cagada, porque dicen, no, yo estoy trayendo dinero a tu empresa. Sí, pero la empresa no solamente es ventas. Ventas es una parte de la empresa. Parte importante, pero una parte de la empresa. Y el tema, cuando tú capacitas a vendedores, tienes que tener mucho cuidado, porque a veces, ellos después se quieren llevar a tu gente, y quieren robarse tu know-how. Depende de a qué negocio te dediques, puede ser que necesites, o puede ser que no. Pero yo les puedo dar el caso de, por ejemplo, de lo que veo en Smartfit. En Smartfit, en el gimnasio, no veo vendedores. Es simplemente, el producto es tan bueno que tú llegas y la secretaria te hace el papeleo y entras. No necesitas vendedores. Si revisan mi video previo de cómo generar una buena propuesta, una propuesta de negocios, una oferta de negocios, cuando la oferta es buena, no necesitas vendedores, porque es tan buena que absorbe a la gente. Es como un chupón que jala a la gente. Así que, tengan cuidado con el tema de los vendedores, pero si es que quieren llegar a nuevos lugares donde tal vez ustedes no puedan llegar, o ven que el vendedor realmente puede sumar valor a lo que está ofreciendo, pueden hacerlo. Hay un detalle, que más importante que el dinero es tu marca. Y por eso digo que tengan cuidado con el tema de los vendedores, porque el vendedor muchas veces que ve, ve el cheque al final del mes. Si vendo más, saco más. Entonces, puede ser que esté ofreciendo más vainas de las que son posibles, solamente para colectar su cheque, y después, ¿qué marca está destruyendo? La tuya. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso yo no tengo secretaria, por eso yo mismo atiendo mis WhatsApps, porque quiero estar seguro que cada palabra que respondo salga de mí. Sí, pero depende de tu tipo de negocio, no podemos descartar el uso de vendedores o empleados. Tenemos el tema de agencias, que es lo que le llama outsource, y es contratar a una empresa que haga la publicidad por ti. Acá el truco es que no solamente haga la publicidad por ti, sino que te enseñe qué es lo que estás haciendo, para que luego tú o tu gente pueda replicarlo. O sea, la contratas por tres meses y aprendes de ellos. Y luego tenemos lo que son afiliados. El tema de afiliados es gente que gana comisión por recomendar lo tuyo. Lo que hizo Jeff Bezos en Amazon, gana comisión cada vez que alguien vende. Cada vez les ha ido bajando la comisión, pero sigue disponible. Y lo que pueden hacer acá, si recién empiezan, pueden buscarse, por ejemplo, influencers que sean cabezas en su sector. Y decirle a estos influencers, si tú consigues afiliados, tú te llevas un porcentaje del porcentaje que ellos se lleven. Y así armas tu pequeño equipo de ventas y es algo orgánico. El tema de los afiliados, nuevamente hay que tener cuidado, igual que con los empleados y con la agencia, que realmente promuevan las cosas como son. Si no tenemos casos tipo las redes de mercadeo, como vemos a veces en Herbalife o Herbalife, que te promueven demasiado, te dicen cosas que son exageradas. ¿Por qué? Porque están desesperados por dinero. Tú quieres que el mensaje sea tal y como las cosas, o el producto que tú estás ofreciendo. Pasamos hasta acá, ya podría, en 16 minutos podría cerrar, más o menos, el resumen de este libro, que es cómo contactar más gente, cómo tener más clientes. One hundred million dollars, no, este es otro libro, este es One hundred million dollars leads. Tiene otro libro que se llama One hundred million dollars offers, pero este es One hundred million dollars leads. Hasta acá ya podría cerrar el episodio, ¿no? Damos un high five todos, todos felices, nos vamos. Hoy día me despertaba a las cinco y media de la mañana para ir al gimnasio, y les voy a contar algo interesante de eso. Pero ahora quiero revisar algo que se llama los wisdom nuggets, lo que llamo los, las pepitas de la sabiduría, porque para hacer este resumen, he ido investigando podcasts, fotos, varias vainas, y he encontrado pepitas de sabiduría, que creo que les pueden ser de mucha ayuda. Así que para la gente que esté dispuesta a quedarse unos cinco minutos más, pueden estar seguros que van a ser los cinco minutos mejor invertidos en este día o tal vez en este mes. Antes de seguir recordarles, si quieren contactarme de manera personal, más 51 98 90 23 986, me contactan de manera directa, no uso secretaria, para temas de suplementos, el tema de inglés, o también el tema de los audiobooks. Solamente eso, no necesito sponsors, no necesito saluditos, y no necesito tampoco propuestas de negocios. Yo estoy haciendo bien las cosas, así que solamente para comprar mis vainas. Estaba escuchando una entrevista de Ed Milet y Alex Hormosi, y en esa entrevista, ambos son bravos, y Ed Milet dijo esto, el momento en que un niño se da cuenta que no hay un adulto que venga a rescatarlo, es cuando se vuelve un hombre. Eso también me recordó otra cosa que escuché, que es que mucha de la gente que se siente motivada a trabajar fuerte, a hacer dinero, tuvo alguna experiencia entre los 10 a 13 años, más o menos en ese rango, donde te diste cuenta que el dinero era necesario. En mi caso fue cuando empecé a ir a la videna, en mi colegio todos eran clase media, clase media cómoda, pero en la videna me di cuenta que había gente que iba con un menú al día, en un día comía solamente un menú, y eso les aguantaba todo el día. Me di cuenta, el dinero es necesario, y no siempre papá va a estar para cuidarme, y bueno, y después que falleció papá Balta, la situación fue mucho más fuerte. A veces uno como hombre tiene que darse cuenta que llega un punto en que tú debes estar en la línea frontal, en la front line. No siempre vas a esperar que papá te ayude o que mi amigo me ayude. Hay que recordar que en algún momento nosotros vamos a ser los que vamos a estar adelante en el campo de batalla. Esa fue la primera pepita de Ed Milet. Luego, Hormozzi dijo esto, cada vez que tú te quejas de algo le estás dando poder a esa persona, o si te quejas del político o del sistema, tú le estás dando poder a ellos. No quiere decir que nunca hay que quejarnos, porque eso también es un problema, es no mencionar las cosas malas, es jodido, es lo que un esclavo hace, un esclavo nunca se queja, y ¿qué pasa? Lo empiezan a someter y someter. Es bueno quejarnos, pero también es bueno, la queja tiene que ir con la solución de la mano, solamente queja no, queja con solución. Y algo más que dijo, puede ser que alguien nos jodió, no es nuestra culpa, pero es nuestra responsabilidad arreglarlo, y siempre recordar eso. Alguien nos jodió, alguien soltó a su perro, y su perro morgadío, mierda, gente mierda, pero es mi responsabilidad cuidar a mi perro. Entonces, por ahí viene el tema. Hormozzi dijo otra cosa más, dijo, si algo es garantizado, no es suficientemente importante. Todas las cosas importantes en esta vida no tienes garantía que se van a dar. Si eres un peleador, no tienes una garantía que vas a ganar la pelea. Si eres un empresario, no tienes garantía que tu negocio va a prosperar, pero precisamente eso es lo que nos debe motivar a ponerle muchas más ganas. Y eso es uno de los grandes filtros para los que siguen mi episodio de Anchor Balta. Todo lo que no es garantizado, y curiosamente, la gente piensa que seguir una carrera en la universidad te va a garantizar un buen trabajo. Por lo general, lo que supuestamente es garantizado es lo más jodido, y lo que no es garantizado es lo que tiene más potencial si tú le pones ganas. No quiero desviarme, pero he escuchado algo que, y eso lo voy a hacer en un clip de un minuto después para mis redes, pero, escuché esto que decía, la gente dice, quiero ver para creer, y la pregunta es, ¿cuántas, muchas de las cosas buenas que tú quieres en tu vida nunca las has visto? O sea, nunca te han pasado a ti. Entonces, ¿cómo puedes creer en algo que no has visto? Pero precisamente, tienes que creer para actuar según eso y luego verlo. Y si nosotros solamente basamos nuestras actitudes o nuestras acciones en situaciones previas, estamos extendiendo nuestro pasado. No hay forma que podamos llegar a un siguiente nivel si seguimos mirando atrás y proyectando nuestro pasado hacia adelante. Así que, ese es el otro punto. Y el otro que dijo Ed Mylet es, tenemos que estar dispuestos a hacerlo feo. La gente solamente quiere hacer lo que está cómodo. Voy al gimnasio un par de curvíceps, no más, ni pensar en biseries, ni pensar en ejercicios compuestos, drop sets, ni hablar. Nadie quiere llevar la intensidad al siguiente nivel. Incluso buenas acciones, pero sin intensidad no son suficientes. Tú quieres el plan correcto con la intensidad correcta. Y lo último que dijo Ormosi, dijo, la tristeza no es otra cosa que la falta de opciones. Porque si tú tienes la opción para solucionar tu problema, ya no estás triste. Pero la tristeza es la falta de opciones y la falta de opciones es la falta de información correcta. Y la falta de información correcta no es la falta de acceso a la información, porque si estás viendo esto, tienes internet, tienes acceso a la información. Es la falta de atención en las cosas correctas. Todos se distraen que la guerra, que la enfermedad, que esta vaina. Vainas que es bueno verlas, pero cinco minutos al día, diez minutos al día, no todo el día. No todo el día puede ser ver cosas que uno no puede controlar. Y la última frase, ya leíto la hoja, pero tengo una más. Es una que la escuché en otro podcast. Y dice, the more hands I shake, the more money I make. La mayor cantidad de manos que sacudo, la mayor cantidad de dinero que hago. Y solamente manos. No sacudan otra vaina, sobre todo las chicas que están escuchando este podcast. Pero a lo que quiero llegar con esto, es que eso es lo que me motivó, bueno, ya lo vengo haciendo hace un tiempo, a ir a diferentes sitios, encontrar gente nueva. Hoy día he ido a un gimnasio de San Isidro, por ejemplo. De mi casa hasta San Isidro a las seis de la mañana, más o menos, me tomará, pues, doce minutos. Si voy a un gimnasio más cercano, me toma dos minutos. ¿Para qué vas a gastar más tiempo? Pero ir a este sitio, me encontré con un amigo, Felipe, que no lo veía él desde el año 2014. Y está en un puesto de trabajo interesante, tiene buen inglés, hemos estado conversando un poco, y ya estamos. Lo tengo en WhatsApp. Conocí también a una chica que les mencioné, que es arquitecta. O sea, te das cuenta que ir a nuevos sitios te da nuevas opciones. y parte de los cuellos de botella, esa vaina la voy a traer varias veces, es la flojera, la flojera de no querer ir un poquito más allá. Y acá viene otro podcast que estoy preparando y mucha gente quiere viajar para romper la monotonía, pero a veces romper la monotonía simplemente es ir diez cuadras más adelante de lo que siempre vas y encuentras todo un mundo nuevo, encuentras diferentes maneras como la gente se comporta. No, no quiero expandirme mucho en esto, pero hoy día me percaté de algo. La gente que va a este sitio que trabaja por esa zona de San Isidro que es una zona financiera y sobre todo los que van temprano, me di cuenta de algo. No están distraídos con el celular, están enfocados, uno, después vi menos siliconas y las chicas como que se nota que están más enfocadas en su carrera que en ponerse siliconas. No quiere decir que no valoremos la silicona. Voy a hacer otro episodio de la silicona después, pero entienden el punto. Ir a nuevos sitios son nuevos estímulos, nuevas oportunidades para nuestro día a día. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Ya saben, si quieren contactarme en mi WhatsApp más 51 9890 23 986, compartan la palabra. Google Podcast me encuentran en español como José Balta, en inglés como Uncle Balta, en Spotify también. Y si quieren seguir mi Instagram, estoy como Tío Balta. Que tengan un bonito día. Recuerden acá en la parte de los comentarios si han leído el libro o tienen información adicional, compartan la sabiduría. Bendiciones.